El evento es una clínica de natación destinada para chicos que hacen la actividad, un nivel 2, van a nadar junto a Miolans, se va a realizar una conferencia de prensa donde van a poder hacerle preguntas a los dos nadadores, a Miolans y a Eduardo Otero y después se va a tirar al agua con los chicos a hacer diferentes ejercicios aplicados a la natación. Para nosotros que nos dedicamos a la natación nos deborda de felicidad que venga acá, que hayan elegido la parte organizadora de nuestra pileta, así que van a ver la emoción de la gente y de todo el público que vino hoy. Van a ser dos tandas de 50 chicos que van a estar nadando con él y una cantidad de 400 personas invitadas a la actividad del día de hoy. Tener la presencia de José Melana en la ciudad de Lanús, donde nosotros queremos que el deporte esté bien difundido en Lanús y tener un nadador de las características, es el referente número uno en la natación y poder traerlo a Lanús con la invitación que gracias a que el PRO lo pudo haber traído, para nosotros es una alegría grande. Estuvimos organizando con la gente de acá de la pileta Splash, que bueno, nos brindaron todas las instalaciones para poder venir y le queremos agradecer a ellos, que sin ellos esto no podía haber sido posible. Y bueno, todos juntos nos pusimos de acuerdo y gracias a José que dijo que sí para venir acá a estar con nosotros. Hemos venido con la escuela de natación del Manzano, de La Matanza, a participar de esta charla, de esta clínica. La idea es que los chicos puedan conocer todas sus experiencias y ver qué es lo que nos puede brindar para seguir aprendiendo día a día sobre este deporte que la verdad nos encanta. ¿Cuántos chicos de La Matanza tenemos en el día de hoy? Nosotros calculamos alrededor de 30 aproximadamente. Hemos venido con algunas familias y demás, algunos podrán estar dentro del agua con él y otros mirando desde afuera, pero bueno, la idea es aprender. Es una experiencia muy importante y hace que la natación, que es un deporte amateur todavía, se le pueda acercar a todos los chicos y que un nadador de la envergadura de Meolance pueda brindarnos todas sus experiencias a chicos que quizás no lo puedan ver en otros lugares la verdad que es una experiencia enorme. Es una gran oportunidad para conocer muchas de las técnicas que Meolance utilizó durante toda su preparación. Yo a Meolance lo conocí cuando era chico, lo descubro como cualquier otro participante en un torneo y a partir de ahí se quitó toda la carrera y es muy interesante por lo menos saber de primera mano todo lo que él aprendió y todo lo que puede transmitir. Trajimos a los alumnos de la Escuela de Natación del Manzano, de Madero y vale la pena esperarlo para poder aprender un rato todo lo que pueda transmitir.